¿Qué es la unidad que se ha sumado en la comunidad de Carolla? En lo que hace a la región de Sinzacate, o sea lo que es Jesús María, Colonia Carolla y Sinzacate, de tener un hecho al año que teníamos pasamos a multiplicar por mucho, creo, en este año lo podemos tener muchísimos casos en lo que va del año, no es normal la situación que estamos viviendo y padeciendo, pero bueno, somos parte de la región de Jesús María, Colonia Carolla, de un conglomerado urbano y como que pasamos a tener los mismos problemas de la región y de conglomerado en cuanto a inseguridad, lamentablemente, como te dije, estábamos de un hecho al año, en lo que va del año tenemos 7 u 8 hechos denunciados, que no son pocos para nosotros, si bien no ha sido, digamos, robo a mano armada y esas cosas, pero son robos que se metieron en casas, viviendas, familiares, en algún comercio, y la verdad que estamos muy preocupados, trabajando como siempre en este día de vuelta con el personal de la fuerza, con la seguridad es una condición que debe brindar la policía de la provincia, para eso están, pero el municipio tiene también, bueno, una cuota parte importante en cuanto a estar a disposición, los móviles policiales siempre necesitan algún mantenimiento, los edificios también, así que bueno, estamos en ese día de vuelta permanente, y viendo alternativas que suman con los vecinos, o sea, estamos muy relajados en cuanto al tema de seguridad, acá en Sinzacate, en tener prevención, en fijarse en los vecinos, en cuidarnos unos con otros, en ser un poco más solidarios, y en tener obviamente los elementos de seguridad en nuestras viviendas, o sea, el tema que a veces uno está, como te dije recién, bastante relajado, y deja una puerta abierta, o la ventana abierta, y bueno, son cuestiones que hay que comenzar a revertir, y a ver, y a tener un poco más de cuidado, por cierto. ¿Se han comprometido con más personal, por ejemplo, en la comisaría? Mira, desde que tuvimos estos hechos, se ha reforzado con la departamental doctoral, con móvil, con un móvil extra que viene, y con personal también, así que bueno, es una cuestión que la policía está con un tema que la formación policial pasó de seis meses a tres años, este periodo va a ser un periodo ventana, por así decirlo, donde no se suman nuevos efectivos, y donde no dejan de retirarse efectivos. Ese es un tema que es un cuello de botella, que tiene la fuerza, lo digo porque me lo dicen ellos. Lo dijo la jefa de policía en Colonia Carrera hace pocos días. Claro, así que, pero bueno, esa es una cuestión que era previsible, así que, pero el tema que después de la pandemia, es como que vemos que, no se fue la pandemia, pero hoy por hoy las actividades son casi normales, y vemos que el fenómeno se ha exacerbado, se ha exacerbado, y bueno, y es lo que nos preocupa y es lo que el Estado debe atender, por cierto.